Con la llegada de la tercera temporada de Warzone, todas las armas del Modern Warfare 2 fueron mejoradas, pero la Lackman 556 tuvo una gran mejora individualmente, en donde a todas las armas le redujeron su retroceso visual al momento de estar disparando para así que se asemejen un poco más a las armas del Modern Warfare 3, pero la Lackman 556 lo que hicieron fue aumentarle su daño máximo pasando de 24 a 28 puntos, mientras que su daño a cortas medias distancias pasa de 21 a 24. Y sus multiplicadores de daño también cambiaron, en donde el multiplicador de tiros al cuello pasa de 1,06 a 1,1 al igual que su multiplicador de daño en el torso alto que pasa igual de 1,06 a 1,1. Y ya por último su multiplicador de daño en tiros en los brazos y las manos pasa de 1 a 1,1, por lo que ya en norma general ahora vas a estar matando de una bala menos con este arma. En donde si quieres sacarle el mayor provecho posible esta es la mejor clase, primero vamos a estar utilizando de mira lo que es la mira jack glasses, la cual nos va a dar mayor estabilidad al apuntar y disparar además de darnos una mira mucho más precisa. De cañón vamos a estar utilizando el cañón Lackman RAF de 40.39 centímetros, el cual nos va a dar mayor velocidad de las balas y alcance, mayor control de retroceso, mayor control de retroceso del arma y mayor precisión al disparar desde la cadera. De boca de cañón vamos a estar utilizando el silenciador VT-7 Spiritfire, el cual nos va a hacer indetectables por el radar, nos va a dar mayor control de retroceso y mayor velocidad de las balas y alcance. De acople vamos a estar utilizando lo que es la empuñadura de apoyo pesada Bruin, la cual nos va a dar mayor control de retroceso del arma, mayor estabilidad al apuntar y móvil, mayor control de retroceso horizontal y mayor estabilidad al apuntar y disparar. Y ya por último al estar utilizando un arma para largas distancias vamos a estar utilizando el cargador de 60 balas, el cual nos va a servir bastante bien porque el arma se necesita muchas balas para poder matar. Actualmente este no es el meta definitivo ni está cerca de serlo pero aún así es un arma que funciona muy pero que muy bien, por lo que si quieres recordar esos momentos de cuando era el arma meta del modem Warfare 2, la puedes utilizar sin ningún tipo de problema. Y donde recuerda que si este video te sirvió no olvides dejar un bonito like y suscribirte que me estarías ayudando muchísimo. Además recuerda que todas estas clases siempre las estamos probando en los directos en la plataforma Moradar, recuerda que hacemos directos de lunes a miércoles y los sábados a las 10 de la noche hora Ciudad de México, el link está abajo en la descripción.